Bueno, hola, si, 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 si Eh, nada, este video es Eh, nada, voy a tener un stream de Twitch Como en el anterior Y, nada, así que El gameplay creo que se va a subir mañana O pasado, no, mañana He empezado a subir un vlog Pero, bueno, bienvenidos a otro Video más Bueno, el día de hoy Nada, si, eh, quiero empezar el video Porque estoy contentísimo Estoy contentísimo, guacho Bueno, no puedo Estirar con parlantes Eh, ni Ni gritar, porque Eh, nada, estoy con vecinos El detallado Vamos a la cara Vamos a la última historia ¿Vistos? Mirá, mira, quién lo vio Mirá, mirá, mirá Mirá, ahí, el corazón De tío Sku A vos te lo vio Sku No, a vos no te lo vio Sku Y a mí sí Mirá, fíjate en Nicolás Odetti A ver A ver Si, me gusta, tipo, cómo está la escenografía, tipo Ah, tú no lo haces fácil Me cerra Ah, está con la Con la computada está Rosa Está bien, tipo Acá la escenografía es una compu Pero en el cielo Muy bien Y ahí está en la escena esa con gafas En... Tipo, cambia de... 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 De clip De... De frame, tipo Por ejemplo La cámara está acá Tipo, cambia acá Acá ¿Verdad? 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 Con tus ojos vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero... Tú me lo haces fácil Hey, hey Tú me lo haces fácil Uh, 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 uh No perdamos más tiempo Hey, hey Quiero sentir tu cuerpo Hey, bien lento Es algo que no puedo evitar 24-7 pensarte Me toca, comienzo a temblar Acaríciame por todas partes Solo perdemos, no Oh, oh Porque no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Oh, 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 oh Me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro, pero... Tú me lo haces fácil 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 No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo No sé Qué yo te estoy extrañando Tú me lo haces fácil No sé Mi casa Si, hasta que yo haga la historia, es como la última parte Esto Ese sonido muy peor Y si ¡Suscríbete al canal!